Fierro en su cara, la piel de la noche me quiemos en la playa Te doy mi cara, te pierdo en la noche, me quemo en la playa Te doy mi cara, te pierdo en la noche, me quemo en la playa Estoy amada por tu amor, perdida en mi interés